Buenas tardes, conversamos mucho en el inicio de este semestre, de los objetivos que tenemos y ser claros, este club piensa grande y sabemos dónde estamos, pero a partir del momento donde empiezan las competiciones y las preparaciones, es partido a partido, es llevando la seriedad al máximo, respetando cada rival, viene enfocándose en lo que está por venir, sin mirar muy lejos porque tú tienes que estar atento a lo que viene, viene un partido duro, un rival duro y estamos muy, muy enfocados en este partido de mañana. Profesor, digo, Sebastián, pues van a enfrentar un equipo que es el último lugar de la MLS, ¿eso lo hace más peligroso o cómo han analizado este partido, Sebastián? Buenas tardes, no, en realidad nosotros nos enfocamos más que nada en lo que tenemos que hacer, siempre hemos trabajado pensando en lo nuestro más que en lo que venga siendo el rival, obviamente aquí hay que tener sus precauciones con sus virtudes, pero creo que es importante enfocarnos en lo nuestro y no descuidar lo que venimos haciendo. Señoras y señores, Telemundo, André, si nos puede mencionar pocos partidos para el Revolution en lo que va de la MLS, pero ¿qué ha visto de este equipo? ¿Qué sabe de las fuerzas de Revolution? Un equipo bastante fuerte físicamente, un equipo que tiene una forma de jugar ya muy establecida, para mí es un equipo que ofensivamente tiene muchas virtudes, un equipo muy dinámico, que se mueve bastante, delanteros con bastante capacidad ofensiva, me gustan sus contenciones, que tiene una capacidad de organización, de achilar largo, de invertir el juego, laterales bastante ofensivos, bastante profundos, un equipo que tal vez no tenga empezado bien el torneo, pero me parece estar muy en el inicio para hacer cualquier tipo de avaliación, hay que mirar un poco todo el contexto y, por cierto, van a llevar el partido a la máxima seriedad, va a ser un partido muy intenso, muy disputado, y que van a exigir, por cierto, una capacidad de adaptación a la cancha, una capacidad defensiva muy fuerte, y a partir de ahí poder competir para ganar el partido, porque sin duda va a ser un partido duro. Marcelo Orión es para MIRIN Deportivo. La baja que tiene la América, ¿qué piensas para el partido mañana? ¿Es una desventaja? ¿Cuál baja? ¿Miñones? Ah, sí, sí. Nos construimos un elenco con muchos buenos jugadores, jugadores que ya están en una pelea dura para jugar a cada semana, porque no hay ningún jugador en este momento que es titular indiscutible, porque siempre hay allí una competición interna bastante grande para jugar, y que es muy bueno para todos. Claro que Quiñones viene construyendo su importancia dentro de los partidos, en partidos decisivos, se mostró siempre muy importante, muy decisivo, y bien, a partir del momento que no está, va a estar otro que también tiene mucho potencial, que puede ser desequilibrante, puede ser decisivo, y enfocar mi papel y mi forma de encarar siempre las ausencias es mirando a aquel que está y aquel que puede contribuir con la equipo, dentro de un elenco que nos da realmente muchas opciones. Por cierto, mañana vas a ver un once muy, muy fuerte y muy capaz de representarle a América de la forma que merece. Saludos André, fuerte abrazo, Julio Ibañez de TUDN. ¿Cómo están Alejandro Sendejas y Álvaro Fidalgo? Entendiendo que eran las dudas que se podían manifestar después de las lesiones, y que evidentemente han hecho el viaje, además de saber si Brian Rodríguez ya está con el resto del plantel. Gracias. Sí, sí, todos los que aquí están, están disponibles para el juego, están por el departamento médico aptos a jugar, pero a partir de ahí es una decisión que vamos a tener caso a caso, si empiezan el juego, si entran durante el juego, midiendo los riesgos que tiene, cada situación es muy particular, muy individual, pero sí, todos aptos, a no ser Quiñones, realmente esta es una baja importante, pero de resto estamos completos y bastante confiantes. Pero claro, de aquí no me conviene adelantar nada para bien, también no dar ningún tipo de ventaja al rival, pero te adelanto que sí, están todos disponibles al juego, algunos para inicio y otros para entrar durante el partido. Vamos con Tania Ventimila. Hola, ¿qué tal, André? Tania Ventimila de TV Azteca. Saludos hasta allá. Bueno, pues muchos dicen que la América ya prácticamente dejó el trabajo hecho en la liga, estando en la cima y que ahora el trabajo tiene que estar en esta liga, porque América ya ni siquiera ve a la liga como algo que ya tiene de alguna manera controlado y piensa en el tema, digamos, internacional. Ustedes lo ven así, como que ya de un lado la liga y ahora el gran, gran reto es demostrar que México todavía está en el nivel de llevarse sin problemas este torneo de CONCACAF. Bien, estamos encarando todos los partidos con máxima seriedad, sea de liga, sea de CONCACAF, pero es innegable cuando enfrentas partidos eliminatorios donde una derrota puede te costar un torneo. Bien, tú encuentras tu máxima versión a nivel de atención, de concentración, y así estamos para este partido de mañana, sabiendo la importancia que tiene. Pero sin descuidar, estamos jugando la liga con la misma tensión, intentando siempre, ahí sí, no cargar demasiado a ningún jugador, pero esto va a valer de aquí a frente en prácticamente todos los partidos. Pero bien, estos partidos de eliminatorios son partidos donde un error te custa muy caro, y por este sentido te exige una concentración, una dedicación, una forma de jugar que innegablemente es distinta de partidos que valen tres puntos, y que por más que encaremos todos como una pequeña decisión, es sin duda que es diferente jugar partidos eliminatorios. Orlando Castelán. Gracias, muy buenas tardes para todos, buenas tardes para Sebastián, y para el profe André Orlando Castelán de Servicio Informativo en Deportes. Una pregunta para cada uno, si me lo permiten, empiezo con Sebastián. Sebastián, ¿qué tan importante es mañana sacar un buen resultado ante este equipo de la MLS y poder llevarse una buena ventaja a casa para poderla cerrar de mejor manera? Y para el profe, ¿siente en su perspectiva desde que ha estado en la Liga MX que la MLS ya está al parejo de la Liga MX hoy en día por la calidad de jugadores que tiene la MLS, por el fútbol que ha demostrado últimamente y también a nivel de selección, ha estado muy por arriba del fútbol mexicano? Buenas tardes, creo que es muy importante, independientemente de donde sea el partido, si se acaba ya siempre de ganar, pero con el tema del gol de visita, creo que es importante llevarnos esa ventaja a casa, como lo hicimos en la fase anterior. Y bueno, creo que el equipo está preparado y hemos trabajado bien para poder lograrlo. Bien, sí, esta pregunta es siempre una comparación que se hace, y es muy difícil saber exactamente en qué nivel están los equipos comparando, pero que se ve desde la Liga Cup es que sin duda hay muchos equipos aquí en la Major League ya muy estructuradas, jugando muy bien, se ve un avance en estructuras, en estadios, en centros de entrenamiento, en nivel de contrataciones, se ve equipos muy sólidos, equipos muy físicos también, una Liga, por lo menos los rivales que enfrentamos en la Liga Cup, siempre muy intensos, partidos muy físicos y al mismo tiempo con una estructura tática, con una forma de jugar bastante buena de verdad. Entonces siento que la Major League también va por un lindo camino de avanzar, de ir buscando el más alto nivel que se puede, y esto es bueno para las dos ligas. Incluso esta comparación, esta pequeña competición que existe para un ser mejor que el otro, es muy buena porque va metiendo las dos ligas arriba, va todo se preocupando en ser cada vez mejores en todos los aspectos, con canchas buenas, con jugadores buenos, equipos bien estructurados, equipos que financieramente también serán fuertes, para competir también más arriba, queremos ver, viene un Mundial de Club, es muy interesante para justamente podermos ver para qué estamos cuando jugamos competiciones internacionales. Ahí estamos haciendo un par de amistosos por vez en las fechas FIFA, también con rivales internacionales, y es bueno para todos que avancemos en todos los aspectos, y siento que tanto la Liga MX como la Major League van por un camino de ir buscando ser cada vez más fuertes. Ok, con la última respuesta, lo ponemos en las conferencias de la prensa. Gracias, Coach. Gracias, Sebastián. Gracias. Gracias a todos. Gracias.